Los métodos pedagógicos cambian. Pasamos de sentarnos en salones de clase a cargar bibliotecas enteras en el bolsillo. Esto hace necesaria la formación docente desde la comprensión del rol de educadores, que den respuesta a las exigencias de la educación actual. Estudia la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje, para que con el avance de la tecnología, avance la educación. Universidad Gerardo Barrios. Matrícula abierta a ciclo 01-2020. Universidad Gerardo Barrios.